Viviana Veloz, sí señor, Viviana Veloz, que es más veloz de lo que tú crees, tiene información para nosotros. Pide que la Comisión de Justicia fiscalice los concursos de los jueces de la Corte Nacional. Atención, la primera vicepresidenta de la Asamblea y asambleísta de la RC, Viviana Veloz, solicitó a la Comisión de Justicia que investigue el concurso de renovación parcial de jueces de la Corte Nacional de Justicia. En un oficio remitido a Fernando Sedeño, presidente de esta mesa legislativa, la asambleísta por Santo Domingo argumentó posibles irregularidades en este proceso. Indicó que Diego García Sallane, relator especial de las Naciones Unidas para la Independencia Judicial y ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, alertó de falta de transparencia en el concurso relacionado con la difusión pública de los expedientes de los postulantes, la falta de claridad y justificación en la designación de puntajes en la fase de méritos en torno a la falta de criterios claros y una justificación sólida en esta etapa. Asimismo, argumenta de novedades presentadas con la prueba de confianza en cuanto a los criterios que permitieron que se repita dicha prueba. Composición del comité para la fase de oposición respecto a la conformación del comité encargado de proponer preguntas de conocimiento y casos de práctica, entre otras razones. Frente a estas irregularidades, es solicitado a la Comisión de Justicia que se aperture un proceso de fiscalización a este concurso con el fin de transparentar el proceso. La sociedad, hoy más que nunca, requiere jueces probos y una justicia transparente, sostuvo Viviana Veloz. Creo que tenemos un comunicado, mi querida producción, acerca de esto. Me imagino que es lo que ya les he compartido, yo me imagino que es eso, lo que les he compartido. Pero si tenemos, póngala nomás, no se preocupe, que es también importante para que la gente sepa que son comunicados, ok, ahí está. Ese es el comunicado de Viviana Veloz. Frente al concurso de jueces, con la inseguridad paralizante en el país, llena de vejámenes y homicidios impunes diariamente, las aparentes anomalías en el concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia intentan robarnos la esperanza de días mejores. La misma ciudadanía ha sido quien, frustrada, ha denunciado estos nuevos malogrados intentos de deslucir el concurso de quienes deben ser ejemplos de honor y rectitud. Claro, se supone, ¿no? Se supone. Frente a estas irregularidades, he solicitado a la Comisión de Justicia que se apertura un proceso de fiscalización. La sociedad hoy más que nunca requiere jueces probos y una justicia transparente. Viviana Veloz, asambleísta. Me gusta cuando hacen de los nombres una marca. Me gusta mucho, ¿no? Viviana Veloz, uno de los personajes más representativos de la Revolución Ciudadana y no solamente de la Revolución, sino representativos de la política nacional actual. Hoy primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, ejemplo de lucha, superación, ejemplo de mujer, ejemplo de tenacidad. De tenacidad. Así que, y también de profesionalismo. Eso hay que decirlo con claridad. Más claro, si aquí la idea es investigar este caso, créanlo, mis queridos, y ténganlo por seguro, mis queridos amigos, que no es por gusto, es por algo. Así que vamos a estar al tanto de esta situación. Y para los desubicados que enseguida empiezan a mencionar algún tipo de actividad personal, déjense de estar hechos los fregones y cargosos, porque no falta un sufridor, ¿no? Ya por ahí vi algo. Déjenme, yo lo voy a censurar. Yo lo voy a censurar, porque me da coraje. Dice, ¿por qué lo vas a censurar? Dice Nelson. Porque me da coraje, ya les voy a explicar después. Ay, Dios mío, dice. Ah, fijé otro, otro, fijé otro. Carajo. A ver, quiero darme el gusto. Quiero darme el gusto. Es que son personas que no aportan en nada, se ponen a estar insultando. Entonces, ya cuando veo eso, definitivamente, pues, vea, yo creo que hasta por un ejercicio de salud mental, ya los bloqueé. Ya los bloqueé. Y así cuando me doy cuenta. Cuando producción vea, bloquee los producción machete, porque no se puede permitir. A la señorita la juzgan porque tiene una actividad comercial propietaria de uno, de uno, me imagino, varios, no sé, moteles. Hipócrita nuestra sociedad, ¿no? Porque pasan por un motel y creo que se persignan más que cuando pasan por la iglesia. No pasan por la iglesia, no pasa nada, no dicen nada. Hipócritas. Pasan por un motel. Necesariamente necesitas buscar un sitio así para que te saquen los diablos. Ya lo bloqueé a Juan Villacreses, que estaba fastidiando. Ya lo bloqueé y si veo a alguien por ahí que me da la gana, pues, lo voy a bloquear. Porque creo que no se debe permitir ese tipo de situaciones. O sea, oiga, ¿en qué manual, en qué lugar, en qué sitio? Ah, cuidado, se equivoquen y me bloquean a mí, Luber Villagón. No. Les he dicho que tener un negocio, cualquiera que ésta sea, marca tu trayectoria, tu vida. Además, qué pecado es que, digamos, yo tengo conocidos que son propietarios de moteles y que resulta que les va excelentemente bien. Muy bien. Una vez conversé con un amigo que tenía uno de estos negocios y dice que le iba recontra que bien. O sea, ya estaba yo a un impulso más de buscar un terreno y hacer un motel. Tampoco es una inversión poca, pues, no tienes que construir y toda la cosa. Pero sí me parece de mal gusto que como sociedad nos estemos fijando en eso y no en el desarrollo que efectivamente hace una persona. Y dice, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y tú no has ido? O sea, ¿qué tú no has ido? Ay, no, qué... Y está como mi amiga del colegio cuando hago el show. Ay, ¿en serio? Ay, de verdad. Y eso es así, ay, uy, no, y duele, y duele. Váyase por allá. Salimos del colegio, fue la primerita en hacerse marido. Bueno, ahí está, Viviana Veloz está empezando a trabajar en este sentido precisamente para revisar esos concursos de los jueces de la Corte Nacional de Justicia que desde ahí empiezan ya las falencias No podemos pedir justicia, no podemos exigir justicia si empezamos con ese tipo de problemas Así que, mucho ojo con ese asunto Nuevas fechas, mis queridos amigos, nuevas fechas, nuevas fechas Este sábado, este sábado, este sábado 9 de diciembre y domingo 10 de diciembre Regresamos con un pillolín en Navidad en la ciudad de Quito, Casa Toledo, Teatro Casa Toledo Ventas a los teléfonos que ustedes ven en pantalla Y por supuesto en internet en www.casatoledo.com.es Con tu tarjeta de crédito o tu tarjeta de débito Un pillolín en Navidad, este sábado 9 de diciembre y 10 de diciembre Nuevas fechas, ahí te veo